Todos partimos de esta edición de Expreso Bio Bio, hablando respecto a las bajas temperaturas que se sintieron hoy. Y vamos a revisar de inmediato que en Santiago, nubosidad parcial, hay solcito en algunos sectores. El sol de invierno yo lo encuentro maravilloso porque uno se pone en el solcito y siéntese. Pero ayer pasó en Chile algo tal vez único. Mira, yo soy valdiviano, yo me acuerdo, mi mamá siempre se que acaba de decir, ¿habrá algún lugar en el mundo que llueve más que en Valdivia? Tiene que haber, po. La gente cree que no, que en Valdivia... No. Ayer en Balmacea fue el lugar más frío del mundo. Eso sí que era real. Alguien que estaba en Balmacea podría decir, ¿habrá algún lugar más frío que este? No, no hay. Ayer no. 21,9 bajo cero se mandaron. Ahí Franca Salucci con los efectos, yo hubiese estado exactamente igual. Y 71,7 bajo cero en la Antártica. En la jornada de allá. Ah, no, yo ahí ya me resto. En Santiago hay 9,9 grados, en la mañana se sintió muy frío. Muy frío. Y vamos a revisar todo lo que se viene para las próximas horas, ya no con lluvias, sino con este frío que se ha dicho que puede ser incluso un frío polar que podría llegar a la zona central de nuestro país. A por esto que estamos con Andrés Moncada de la Dirección Meteorológica de Chile para conversar lo que se viene en cuanto a las temperaturas. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, Andrés. Andrés, preguntarte primero por esto, por lo que estábamos conversando, este frío intenso que se sintió durante esta jornada. Sabemos que estamos en invierno, pero son temperaturas quizá un poco más bajas de las que se podían esperar. ¿Qué es lo que se viene para los próximos días? Y respecto a este frío polar que estuvimos leyendo también en algunos portales, medios de comunicación, ¿podría llegar a la zona central del país? Bueno, hoy día la temperatura mínima no fue tan baja en Santiago. Estuvo en torno a los 5.0 grados en el centro de la región metropolitana. Probablemente la sensación térmica fue un poquito menor, producto de que había mucha humedad. Y eso genera que el cuerpo sienta una menor temperatura. Así es que no fue tanto el frío. Ahora, el día de mañana sí vamos a tener un descenso más importante en las temperaturas mínimas, especialmente desde la región de Valparaíso hasta la región del Maule. Hace poquito nosotros emitimos un aviso por helada normal y a moderada. Así es que en el centro de Santiago estamos esperando una temperatura mínima que podría estar en torno a los 0 grados, entre las 7 y las 8 de la mañana aproximadamente, cuando comienza a aparecer el sol de la cordillera de los Andes. Pero podrían alcanzar hasta los menos 3 grados en sectores rurales, como por ejemplo Lampa, Colina, Tiltil, que son lugares típicamente donde se siente más el frío en la capital. Oye, le preguntaba delante a nuestro editor, a Miguel Guerra, me estábamos viendo un GC en un canal de televisión, decía, se vienen las heladas a la capital. ¿Y qué es esto si no son heladas? Bueno, parece que lo que viene mañana es peor. Sí, exactamente. Mañana es más frío. De todas maneras, no va a ser la temperatura mínima más baja del año. El 16 de mayo de este año registramos menos 1.1 grados acá en Santiago. Así es que todavía no superamos ese valor. Y son heladas que no son tan normales en Santiago, pero son esperables durante el periodo de invierno. ¿Va a ser esta semana con heladas y la semana que viene? Para ver si vamos a seguir con hartas capitas de ropa. Mira, a partir del día jueves y sobre todo el día viernes, se ve un aumento en las temperaturas mínimas. Volvemos a temperaturas mínimas en torno a los 4 o 5 grados acá en Santiago. Pero hacia el fin de semana nuevamente los cielos se despejan. Y eso favorece la pérdida radiativa nocturna. El calor se pierde desde la superficie terrestre cuando hay cielos despejados. Y por lo tanto el día sábado y el día domingo nuevamente podríamos tener temperaturas entre los 1 y los 0 grados nuevamente acá en Santiago. Condición que debería ser bastante recurrente ya hacia fines de invierno y también durante inicios de primavera, producto de que se comienza a establecer el fenómeno de la niña. Y eso históricamente genera más heladas en la zona central y sur de nuestro país. En otros sectores de Chile, ¿cómo se ve el panorama? Y fíjate que acá nos escribe Luis desde Coquimbo, que nos dice que hoy ha sido uno de los días más fríos allá. Sí, bueno, hay un descenso también para esa zona de nuestro país, en la región de Coquimbo particularmente. No deberíamos presentar heladas el día de mañana. Las temperaturas mínimas, por ejemplo, en Vicuña, con Barbalá, que son los sectores interiores de la región de Coquimbo, deberían tener temperaturas mínimas entre los 2 y los 5 grados de valor. Particularmente el sector de la Serena, Coquimbo, no debería presentar heladas tampoco. Debería tener una temperatura en torno a los 8 grados de temperatura mínima. Pero tal cual como se sintió hoy día en la mañana acá en Santiago, la Serena típicamente es muy húmeda. Hay esa nubosidad baja, esa nieblina generalmente, y por lo tanto se siente una sensación térmica más baja de la real. Sí, Andrés, y esta es la pregunta que quería. Quizás todos nos hacemos, pero ¿vuelve la lluvia? ¿Cuándo vuelve? Sabemos que la meteorología es muy difícil de poder predecir, quizás con mucho tiempo, y es muy cambiante con el paso de las horas, pero ustedes deben tener algún pronóstico. Sí, bueno, está ingresando un sistema frontal en este momento, particularmente a la región de Aysén, y hacia fines del día estaría afectando desde la Araucanía hacia el sur. Este sistema sigue desplazándose hacia el norte, y entre los días miércoles y jueves estaría afectando entre Maule y la región del Biovir. Particularmente este sistema no estaría ingresando a la región metropolitana, así es que esta semana no deberíamos recibir precipitaciones, y al parecer todo indica que la próxima semana tampoco deberíamos recibir precipitaciones en Santiago. Así es que estamos con un paréntesis de las precipitaciones por lo menos esta semana, y probablemente la otra semana tampoco presentemos precipitaciones en la región metropolitana. ¿Y lo que se espera para el sur va a ser más o menos de las mismas características de las últimas, o un poco más débil? Mira, se emitió una alerta por precipitaciones moderadas fuertes, que va a estar vigente el día de mañana. La mayor concentración de precipitación la va a tener la región de la Araucanía, y la región de los ríos, especialmente los sectores cordilleranos y precordilleranos, donde se podrían acumular hasta 85 milímetros de agua, considerando además que la isoterma cero para el sector, para esa zona, va a estar relativamente alta, va a estar en torno a los 1.600 metros. Por lo tanto, va a estar precipitando agua líquida en gran parte de la cordillera de los Andes. Así es que eso genera un riesgo, obviamente, en la crecida de los caudales o en las remociones de las bases. Andrés Mocada, de la Dirección Meteorológica de Chile, te agradecemos por el contacto con Expresso Bolluvio para saldar todas las dudas de nuestros auditores y también las nuestras respecto a lo que se viene en las próximas horas con estas heladas que algunos no nos gustan, pero también son necesarias. Abrigarse. Abrigarse, que estés bien. Bueno, que estés muy bien usted igual. Chao.